Mira gente, cuando pensaba usted que lo habías probado todo. Mira, Pizza Hut te vuelve a sorprender con algo espectacular. Presentamos la nueva Ultimate Pepperoni Stuff Cross. Oye, repleta de pepperoni y crujiente queso cheddar en los bordes. Y dentro de esos bordes está llena de queso derretido. Está tan rica que vas a querer empezar a comértela por los bordes. Nueva Ultimate Pepperoni Stuff Cross de Pizza Hut. La verdadera vuelta pide la delivery o carry out en Pizza Hut. ¿Sabes qué? Siempre entregamos más. Mira, sabrosa. Están ahí. Yo creo que aquí le van a dar muerte rápido. Mira, ¿cómo es ese canto? Por el borde. Vamos a una pausa en lo que nos comemos la última. Está sabrosa. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Ave María! ¡Ave María, qué rico!